con todos para poderles comunicar que el día de hoy en la ciudad de Huancayo con el tercer día de bloqueo de la carretera central ya se reportan tres puntos importantísimos de ingreso directamente a la ciudad de Huancayo bloqueados. El primero en Morococha en la carretera central, el segundo registrado en Selva Central en el cuente Pichanaki que además ha sido un área convulsionada durante las primeras semanas de protestas, es más se ha reportado tres muertos en esta zona para la región Juní y el tercer punto ya más bien en el ASE con la zona sur en la ciudad de Huancabelica en el punto de Ispuchaca es donde se habría entablado estos tres bloqueos. Tenemos información también de que en la ciudad de La Orolla han existido bloqueos furtivos sobre todo con la llegada de docentes desde la ciudad de Huancayo hacia La Orolla donde finalmente es donde se está concentrando en las actividades de esta medida de protesta. También han existido intentos de bloqueo en la carretera con el cruce a Tarma que es otro punto importante también de desvío que podrían tomar algunos vehículos y que también se ha intentado bloquear. La policía ha logrado manejar estos puntos por el número sobre todo de manifestantes que se encontraban en el lugar pero los tres que hemos mencionado en el inicio de reporte son los de mayor convulsión y sobre todo problemática al momento. Este es el panorama en torno a lo que viene a ser la situación de transitabilidad para la ciudad de Huancayo y el transporte interprovincial. Bien, Yanira, te agradecemos mucho por la información. Entonces todavía hay partes de la carretera que están bloqueadas y esto está dificultando sin duda el tránsito y el ingreso de vehículos a la ciudad. Gracias nuevamente por la información 6 con 28.